Salgo, me encuentro, un jardín comestible, medicinal, tintorio, infinito. Me vestí para la cosecha. Salgo, disfruto, paseo entre la poda. Todo lo que veo está vivo, en un ciclo espiralado de agua y luz. Aquí, un cuerpo que contiene emociones. Las siento, las vivo, las suelto. Reconozco en el paisaje el color que buscaba. Suelto y lo encuentro. Cosecho con la mano, mano y ropa, como herramientas vivas de mi cuerpo vestida de humana animal. Cosecho y me encuentro, afuera y adentro, de mi ropa útil, mi nicho de agua y luz. Me voy y vuelvo, contemplo el tiempo. Voy al agua, camino, me mojo y cosecho, en una escala de medida que pueda jugar y sostener. El río está vivo, fluye, fluye, fluye y tejo una idea entre aguas, ciclos y luz. La posibilidad de recibir el mensaje de las plantas en el tiempo. Estoy viva, me fluyo y tejo, como las plantas, como el río, con mi cuerpo vestida de humano salvaje. Cosecho y espero, rompo y enciendo. El plan es diluir el vínculo y transformar el cuerpo de las plantas en color amarillo. Revuelvo, espero, pongo leña al fuego. El tiempo, la pausa del tiempo, no está quieta, está creando. Me voy y vuelvo, me acuerdo del otro día, de la cosecha, del río, salgo y lo encuentro. Lo admiro, lo cuido, revuelvo, recibo el color. Muelo, rompo, enciendo y revuelvo. El color está vivo, viene de las plantas, del agua, la luz y el tiempo. Muelo, rompo, enciendo y revuelvo.